El príncipe Enrique y Meghan Markle, Getty y Machis, el príncipe Enrique y Meghan Markle decidieron no invitar a líderes políticos a su enlace matrimonial. La decisión de no tener una «lista oficial» de mandatarios o jefes de Estado también significa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra Teresa May o el líder laborista, Jeremy Corbyn no acudan a su boda el 19 de mayo. El Palacio de Kensington informó que la decisión se tomó con base en el tamaño de la iglesia y al hecho de que Enrique es el quinto en la fila al trono. También se confirmó que Barack y Michelle Obama no fueron invitados. Aunque el expresidente y la primera dama de Estados Unidos mantienen una amistad con Enrique. Leer más Enrique y Meghan piden donativos a beneficencia en lugar de regalos de boda con información de BBC HV y boda Meghan Markle El Príncipe Enrique El Príncipe Enrique